Muy buenos días, hoy es lunes 12 de noviembre del año 2018. Las gracias infinitas a nuestro Padre amado por regalarnos la luz de un hermoso día. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 17, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar como una piedra de molino, atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día y otras tantas, vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, Jesús en su evangelio, nos deja dos grandes enseñanzas. Y es la primera, que no debemos calumniar, no debemos levantar falso testimonio sobre nuestros hermanos, sobre nuestros vecinos, amigos, compañeros. Dice Jesús, hay de aquel que hace caer a uno de esos pequeños. Vamos, pues, a pedirle a Jesús que nos dé un corazón humilde, sencillo, servicial, trabajar a favor de los demás en nuestras comunidades, sin llevarnos de nuestro entorno, sin detener nuestro horizonte, porque si Jesús guía nuestro caminar, nuestros pasos, no podemos andar mirando para los lados, porque siempre habrán personas que no les gusta lo que usted haga, aunque usted esté haciendo el bien. Vamos a pedirle a Jesús sabiduría para nosotros seguir firme en este camino, en esta vida, sin envidia, sin rencor, sin maldad. El segundo paso, segunda invitación que Jesús hoy, en este lunes 12 de noviembre, nos dice, tengan fe, tengan fe en Jesús, en el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Dice Jesús que si tuviéramos fe, como un granito de mostaza, diríamos a ese árbol, arráncate y tírate al mar, y el árbol nos obedecerá. Podemos hacer grandes cosas cuando tenemos fe. Vamos a pedirle a ese Jesús y a esa Madre María que aumente nuestra fe, que interceda ante ese Jesús y nos conceda fe para nosotros seguir evangelizando, para seguir sirviendo a los demás. La fe lo puede todo, la fe mueve montaña. Por fe estamos aquí hablando de este evangelio. Y qué bonito es creer sin haber visto. Vamos a pedirle a Jesús que aumente nuestra sabiduría, que aumente nuestra inteligencia, que aumente nuestra fe como un granito de mostaza, para nosotros seguir produciendo muchos frutos en abundancia. Perdonar. También Jesús nos invita hoy a perdonar. Si tu hermano te ofende, perdónalo. No te digo una, sino hasta siete veces, hasta setenta y siete veces, dice Jesús, que debemos perdonar las ofensas y las debilidades de nuestros hermanos. Vamos pues a perdonar para así alcanzar la verdadera felicidad. Yo le deseo un feliz y positivo lunes, feliz inicio de semana. Vamos a poner nuestra mente, nuestro corazón en manos de Jesús para que Él nos conceda positivismo, optimismo y alegría para seguir hacia adelante con mucha fortaleza y mucha alegría. Feliz lunes. Bendiciones. 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 Gracias.